Ganamos, ganó Perú. Ganamos 1 a 0 y bueno, esperemos que también contra Colombia sea otra victoria nacional para que todo el público disfrute, así como yo he disfrutado. ¡Fuerza Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ganamos! Excelente, buen partido. Falta mejorar algunas cosas como la defensa, ya que Costa Rica casi nos empata, pero felizmente eso no ocurrió. Buen partido, creo que esperaba un poco más de Paolo Guerrero, pero bien, buen partido en general, un poco más de definición, creo que nos está faltando. ¡Voy a querer! ¡Vamos, Perú! Yo creo que empezamos bien, vale un triunfo para ir ganando confianza, juega muy bien, pero estamos recién armando el equipo, así es que creo que un poco más de experiencia y un poco más de juego en conjunto, vamos a ir superando rápidamente. Que eso es bien chévere, que igual es siempre paja que Perú gane, ¿no? Que eso se espera siempre. Acá veniendo a apoyar en esta nueva etapa para nuestra selección, y ojalá que siga así, y esperemos un nuevo triunfo para este domingo, y vengamos a apoyar al partido con Colombia. Gracias. Bueno, ha sido un partido muy emocionante, cada uno ha puesto lo mejor, y esperemos que mejore Perú. ¡Vamos, Perú! ¡Arriba, Perú! Partido bastante difícil, el primer tiempo parejo, pero finalmente Perú desequilibró, y pudo marcar con mi hijo acá disfrutando próximamente su cumpleaños, un buen partido. Gracias, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, muy bien, muy bien. ¡Ay, excelente! Nosotros teníamos fe que hoy día ganamos, ¿sí o no? Así es, yo le tenía fe a Cueva, y realmente Cueva demostró que es un goleador, ¡ser reenvíndico! Vamos para Brasil, el domingo ganamos también, y nos vamos a abrazar. Y nosotros somos las Perú Lovers. Estuvo muy bueno, gracias a Dios se pudo ganar Perú. Me gustó cómo jugó Cueva, y también Trauco, muy bien, defendía bastante. ¡Arriba Perú! Muy bueno, muy bueno, estuvo excelente en la primera, este, la primera, este, perdón, la primera y la segunda, el tiempo, así que todo excelente, gracias. ¡Arriba Perú! Súper bien, bueno, ¿no? Que hemos, este, ganado, ¿no? Con 1 a 0, súper bien, ¿no? Y bueno, con el frío, que ahorita estamos, estoy temblando de frío, y esperando, ¿no?, que salgan para poder, este, verlos un poco más de cerca, ¿no? Y contenta, ¿no?, por haber, este, venido acá. Primera vez que vengo, en realidad, y estoy emocionada. A que queremos al Capitán siempre, jugando amistoso, oficial. Nunca le dieron al banco, Paolo. Jamás. Por eso hemos traído nuestro cartel para que Gareca nos escuche. Lo hizo. No va al banco. Y vamos bien. Paolo, Paolo, Perú. ¡Vamos! Paolo, Paolo.